Por favor, vamos, que es para el vídeo, que quede bonito, venga, venga, nooo, nooo, un legendario, quiero un legendario Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal y chicos volvemos con Mining Simulator Porque me pedisteis que consiguiera mascotas y sombreros y cajas y he estado ahorrando dinerito para traeros lo que me pedisteis Porque yo siempre cumplo con lo que mis suscriptores quieren y ya está Así que lo que vamos a hacer es comprarnos 50 huevos legendarios, estamos aquí con un montón de suscriptores Está Said, está Camacho, está Ismael, que estaba con esa, hay más suscriptores por aquí dando vueltas Muchísimas gracias chicos por el apoyo, os lo digo siempre por aquí, pero lo digo poco en los vídeos, muchas gracias de verdad Estáis haciendo que este canal realmente sea increíble, os lo digo en serio Y ya me dejo de poner sentimental porque si no me saltan las lagrimitas Y me voy a poner por aquí y nos vamos a comprar 50 huevos Me he comprado un huevo legendario, que es el primero que vamos a abrir, vale Pero me voy a comprar 50 huevos de los épicos Porque es lo máximo a lo que podemos optar, a no ser que nos gastemos Robux Y no me voy a gastar Robux, así que 50 huevazos épicos Ahora mismo tengo estas mascotas de aquí La única legendaria que tengo es esta de aquí Que no recuerdo si me la regaló Max, no me acuerdo Es la única legendaria que tengo Así que lo que vamos a hacer es equipar el huevo legendario Lo vamos a equipar Y ahora el único problema es que, bueno, tendré que irme profundo para poder abrir los 50 huevos rápido Venga, ya estamos ready, vámonos para abajo Pi, 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 pi Y nos vamos a buscar primero este huevo legendario Porque hay nuevas mascotas Entonces, ¿cuáles eran las nuevas mascotas? Espérate que las tengo por aquí, las tengo por aquí Están el vampiro, el pingüino, el tiburón y el alien Si no me equivoco Si no me equivoco, esas son las nuevas que hay Entonces, vamos a ver, me ha tocado el pulpo El Pink Octopus Vamos a reclamar Pink Octopus Vale, ya tenemos el Pink Octopus Eh, ¿dónde está mi Pink Octopus? Está aquí abajo del todo Lo vamos a equipar Y nos vamos a poner aquí el primer huevo épico Y a ver qué nos sale Tenemos que ir profundo Ahora mismo tardaremos un poquito en llenar esos 50.000 Esos 50.000 Pero en cuanto estemos abajo empezaremos a llenar a saco Así que en cuanto se abre el huevo Reconectamos Y vamos a ver qué es lo que nos sale Espero tener mucha, mucha suerte A ver, está a puntito de abrir Y no, nos sale un épico Vaya tela Quiero uno de los nuevos Quiero uno de los nuevos como sea Venga, vámonos Para abajo otra vez Huevo número 2 El White Kitty Esto es raro Es que no lo tengo todavía muy claro Vamos a ver Los... vale Eh... ok, 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 ok Venga, siguiente huevo Vámonos Nos tiene que salir uno de los buenos Por favor Tenemos un 4% de posibilidades Un 4% no es mucho Pero hemos comprado Uy, espérate que esto va a dar un dinero Hemos comprado 50 Alguna legendaria nos tendría que salir Mira, ahora ya prácticamente ya lo tenemos lleno El ratito que estaba hablando Vamos a ver Vamos a ver Y... nooo Casi, casi Bueno, luego ya iremos vendiendo todo lo que nos sobre Vámonos Pues para que nos haga largo Cada vez que abra un huevo nuevo Lo que haré será Decir Pues me ha salido tal mascota Como otra vez el Orange Golem Madre mía Parece que lo están regalando El Orange Golem este No para Me sale todo el rato el mismo Pues lo he dicho chicos Cada vez que vaya a abrir un huevo Pum Os diré Que mascota me ha salido Y vamos a ver Cuantas legendarias nos salen Con que me salga una de las nuevas Yo ya contentísimo Y... Orange Kitty Madre mía Con los Orange No paran de salir Orange Por todas partes Venga Otro más Vámonos No se cuantos llevo ya Y ahora nos sale Vamos a ver Purple Monster Bueno Podría haber sido mejor Ahora ya estamos en las En las de 10.000 Me parece que Aquí lo que vamos a hacer es Mira Es que fíjate Se llena súper rápido No sé si abriré Los 50 huevos Eh... En vivo Pero si no Al final del vídeo Pues los que no hayáis visto Os los enseño Otro Purple Monster Y si me saliera algún legendario Pues entonces Eh... Si que os lo diría Y... Y ya está Pero es que si no Lo vamos a hacer esto Súper súper largo Vamos a ver Tenemos que vender Porque hemos llenado la mochila Vamos allá Let's go A ver que nos sale A ver que nos sale Tenemos a todos los subs Por aquí No veo el... No veo como está de lleno El huevo El Pink Kitty Bueno Otro Pink Kitty Pero vamos a ver ¿Por qué no me sale Uno de los súper chulos? Que me salga ya Uno de estos Eh... No estoy seguro Si realmente Es en la actualización De Toyland Donde pusieron Todo lo... Las nuevas pets La verdad es que No lo sé Creo que sí Pero como no juego Ya sabéis que yo no jugaba mucho A este juego Pues no sé cuáles son las antiguas Y cuáles no Vamos a equipar otro huevo épico Vamos a ver esta vez Qué conseguimos sacar Lo bueno es que ahora vamos súper rápido Porque 50.000 huecos Los llenamos en un momento Y ahora ya los de 20.000 Esto va a ser Coser y cantar Va a ser súper rápido Menos cuando tenga que ir a vender Que tendremos ahí la mochila llena Pues en ese caso Sí que tendremos que Tardar un poco más Pero eso Nos lo saltaremos Es la magia de YouTube Vamos a ver Tenemos lápiz Obsidian 20.000 Y vamos a ver Qué nos sale Yo quiero que me salga Uno de los nuevos Uno de estos chulos Bueno Nuevos para mí Por lo menos A ver Esto está a punto de abrirse Vamos Vamos Otro pingole Madre mía Vamos a ver ahora Qué nos sale Y nos sale Madre mía Otro purple golem Por favor Vamos a ver ahora Ya esto debería estar a punto Un ping doggie Pero bueno ¿Cómo podemos? En serio No sé cuántos huevos Se ha abierto ya Pero de 50 Chicos Tiene que salirnos Un legendario ¿No? Por lo menos Un legendario Nos tiene que salir ¿No? Al menos uno Al menos uno Por favor Lo pido Por favor Vamos Que es para el vídeo Que quede bonito Venga Venga No No Un legendario Quiero un legendario Quiero un Quiero un tiburón Quiero un pingüino ¿Cuáles serán? Vampiro Pingüino Tiburón y alien Pues en realidad Me gusta cualquiera Vender a la mochila llena Venga Volvemos a la mina Madre mía Que largo va a ser esto Vamos Que abrimos el siguiente Red Fireball Si señor Un primer legendario No es de los que yo quería No es de lo que yo quería Pero ya tenemos un legendario Vale 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 Perfecto Tenemos el primer legendario Lo reclamamos Míralo Míralo El Fireball Guau No sé ni que te da este En realidad no tengo ni idea De lo que me da este Pero la verdad es que está todo chulo Está muy Muy Guapo Bueno así está la cosa Chicos No me quedan muchos huevos Por abrir La verdad deben quedar 4, 8, 9, 10 La mitad A lo mejor más o menos La mitad más o menos Y de momento Lo único legendario que ha salido Es el que habéis visto antes El de fuego Así que No tengo yo muchas esperanzas Como mucho Por estadísticas Solo nos podría salir Un legendario más Pero a lo mejor Tenemos mucha suerte Nada Nada Yellow Doggy Estoy de Doggy Ya un poco hartito A ver si nos va saliendo aquí El tema bueno Nos va saliendo el tema bueno Que quiero un tiburón Un tiburón O un pingüino No sé por qué me ha dado por el tiburón Es que me gustan mucho los tiburones A ver si tenemos suerte Ahora Ahora Nada Que no quiere Que no quiere salir Que no quiere salir Vamos a ver Aquí pasa algo raro Si tengo Si tengo un 4% de posibilidades Quiere decir Que de cada 100 huevos que compré Tendrían que salirme 4 legendarios O sea Que de cada 50 huevos que compré Tendría que salir 2 legendarios Eso por matemáticas ¿Vale? Eso matemáticamente hablando Y se me están acabando Y aquí no sale nada más Y aquí no sale nada más ¿Dónde está mi otro legendario? Aquí está el Brown Norhal Si señor No tengo ni idea de lo que hace Pero me alegro de que me haya salido Por lo menos el legendario Eso me alegra muchísimo Pero no os preocupéis Que con el dinero que tengo Me compraré otros 50 Eso seguro O si no a lo mejor Me pongo a comprar cajas de sombreros No lo sé Pero eso ya lo dejaremos Para el siguiente vídeo Porque ahora De lo que se trata Ahora tenemos que vender otra vez De lo que se trata Es de abrir estos 50 huevos Que me está llevando Bastante, bastante Bastante rato Llevamos Bueno pues Llevamos media hora De grabación Bien buena Así que vamos a ver Si tenemos Las matemáticas Ya se han cumplido Se han cumplido Las matemáticas Vamos a ver Si tenemos suerte Con los huevos Que nos quedan Que no son demasiados A lo mejor Que te deben quedar 10 o 15 Como mucho Y con un poquito de suerte Pues otro legendario Y yo pues mira Oye contento Que me quedo Orange Octopus Tercer legendario Que nos sale En los huevos Tercero Y nos quedan 4, 8, 12 13, 14 14 huevos Nos quedan 14 huevos Y ya hemos roto Todas las estadísticas O sea que chicos Nos ha salido Bastante bien La compra Bastante, bastante Bien la compra White Fireball Cuarto Cuarto legendario Oye Hemos roto Realmente Todas las estadísticas Y todavía nos quedan 4, 7 9 más Nos quedan 9 más Puede que tengamos suerte De estos 9 Nos salga el quinto legendario 4 legendarios Ninguno de los que queríamos O sea de los nuevos Que se supone que son nuevos Pero bueno Muy bien Muy bien 4 legendarios O sea que podremos regalarle A los suscriptores aquí Estas pedazos de pets Legendarias Bueno para aquellos que juegan Menos que no tienen Que tienen menos mochila y tal Esta piedra me la voy a quedar Que vale una pasta Hay que ir aprovechando Y recogiendo Dinerito Estamos en los bloques De 30.000 O sea que ya nos quedaremos aquí Supongo Vamos a ver que nos sale Porque Esto debe estar a punto De colapsar Dentro de nada Vamos a ver He puesto el huevo El huevo épico O no Chicos Dos huevos nos quedan Vamos a ver este primero Que nos sale Y luego ya nos quedará El último y definitivo Recordad que hayamos 4 legendarios Hasta el momento Que no está nada Nada mal Vamos a ver que nos sale De este Que ya debe estar a punto De eclosionar Y nos sale Brown Golem Nada Bueno era lo esperado Y ahora huevo épico El último Vamos a darle cañita Aquí abajo Y nos va a salir A ver que nos sale A ver que nos sale Por favor Uno de los nuevos Uno de los nuevos Uno de los nuevos Nada caca Que mal Que mal Bueno chicos Así ha quedado Vamos a ver ahora Como ha quedado El global Vamos a vender El orito Que tenemos Por aquí Y esto ha quedado De la siguiente manera Legendarios Creo que hemos conseguido 4 ¿No? Si 4 Pasa que no se porque Se reparten ahí Por todas partes Tenemos ahora bastantes Lo que me gustaría saber Es cuántas mascotas hay Para saber si he conseguido Todas las mascotas O cómo hago para saber Si he conseguido Todas las mascotas Dejándolo en los comentarios Por favor Luego también decidme Cuántas Cuántas ¿Cómo se llama esto? Cuántas mascotas Hay en total Cuántas sombreros Hay en total Cosas así ¿Vale? Porque es lo que me gustaría Poderos traer Y ahora lo que voy a hacer Es repartir aquí Entre los 3 o 4 Suscriptores Que están por aquí Vamos a repartir Estas pets Legendarias Pero antes de eso Voy a mirar En comprar Los sombreros Cuesta 100 Robux Esto O 200.000 Nos costaría Nos costaría esto 20 millones Compraremos 100 cajas Pero en el próximo vídeo Así que si esto Lo apoyáis mucho Vamos a abrir 100 cajas De sombreros Y además Las repartiremos También entre suscriptores Aquí Claro que sí Porque ya que tengo suerte Pues a compartirlo con los demás Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Chicos Esta tarde Recordad Nuevo vídeo también Sobre las 10 de la noche Y espero vuestro like Si es que os ha gustado Si os quiere muchísimo Nos vemos en el siguiente Chao Chao